Falta poco para escuchar el pitazo que inaugure la jornada 7 de clausura 2020 de la Liga BBVA-MX Femenil. Santos consiguió un valioso empate cuando se midió a Chivas. Es momento de que, ante la máquina, busquen volver a sumar. Luego de caer con Tigres, las centellas necesitan retomar su buen paso. Este viernes se medirán a Gallos, escuadra que se ubica en el último peldaño de la tabla general. Frente a la máquina, Juárez luce uno de los mejores partidos. Sin embargo, este fin de semana le espera una prueba complicada cuando juegue contra Atlas en territorio rojinegro. La franja venció con lo justo al Toluca y esta jornada recibirá al Club Atlético de San Luis, quien cayó jugando con Monarca Atmorelle. El nuevo líder general viajará a Michoacán para medirse la monarquía. Ambos vienen de ganar y las águilas buscarán alargar su racha como invicto. Luego de que las campeones tropezaran por primera vez en el semestre ante la fiera, habrán de medirse a Toluca, equipo que perdió por la mínima ante Puebla. Habrá choque de potencias en el volcán. Cuando se encuentren Tigres y Pachuca, las universitarias llegan con mejores números. Cuatro triunfos, un empate y un duelo pendiente, mientras que las Tuzas han ganado en tres ocasiones, empatado una y perdido dos. Durante la jornada anterior, Xolo reaccionó y rescató el empate jugando con Atlas, mientras que las Chivas sumaron un punto tras la igualada con Santos. Y Juana y Guadalajara protagonizarán el duelo que cierra la séptima fecha del clausura 2020 de la Liga BBVA MX Femenil. El partido entre León y Pumas de la jornada 7 se jugará el próximo 13 de abril.